Una de las cosas interesantes que podemos hacer con los árboles es un ranking de importancia que tienen las variables a la hora de construirlos. Una de las primeras ideas que puede tenerse es sumar todas las mejoras al error cuadrático que pueden asignárselo a una variable para cada split que hagamos. La razón por la cual lo hacemos de esa manera es porque puede que se dé que haya una variable que no se termine utilizando en el árbol, pero si sacamos alguna de las variables más importantes, como que termine utilizándose muchísimos más splits. El problema es que si lo hiciéramos de esa manera estaríamos sobreestimando la importancia de cada variable. Consideremos el caso de la segunda mejora en error cuadrático en un split determinado. Lo que podría pasar es que no solo se ha rechazado en ese split la variable, sino también en los splits inferiores. Así que en ese caso estaríamos sobreestimando muchísimo su importancia de esa manera. La forma en que cuantificamos la importancia en la práctica para una variable es sumar las mejoras al error cuadrático en aquellos casos en que la variable genera un split primario y también sumar las mejoras que causaría en los casos en que fuese una variable sustituta. El summary del árbol incluye la importancia de variables de forma normalizada y en aquellos casos en donde sea mayor al 1%. También lo que podemos hacer del árbol ajustado es obtener la importancia directamente y hacer nuestros propios gráficos. Gracias. 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 Gracias.